Vamos con el segundo grupo y ahora tenemos a Martín. A ver, Martincito, explícanos tu trabajo. ¿Cómo lo has hecho? Ah, muy bien. ¿Y qué figurita te ha salido, Martincito? Pikachu. A ver, muéstrame ese Pikachu. ¡Ay, qué bonito está tu Pikachu! ¡Ahí está! Ya, ponle a todo esto. A ver, hemos hecho la parte de las plantas, ¿no, Martincito? A ver, ¿cuáles son sus hojas? ¡Ah, esas son las hojas! El tallo. ¡Ahí está, ¿no? Ahí está el tallo, los palitos que está puestos a la hojita, ¿no? Y la florcita. ¡Ahí están saliendo! ¿De qué color son tus florcitas? Moradito. ¿Habrá fruto ahí o todavía? Todavía no hay su fruto. ¡Muy bien! ¡Aplauso para Martín! Ahora nos vamos con Arely. A ver, la preciosa Arely, la guapa Arely, me va a contar cómo ha hecho su macetero. A ver. Esa es una botella negativa y la corté una forma, una forma de conejo. Ya, le has cortado una forma de conejo. Y le has cortado una forma de conejo. Un plumón blanco. ¿Ya? Y le hice su ojo. ¡Ah, qué bonito! Y ya quedó preciosa esa coneja, ¿no? ¿De qué color le has pintado? Rosado. Rosado. ¿Y qué materia reciclable has usado? Es una botella de... Ah, de gaseosa. Y le has puesto sus patitas, todo, ¿no? ¡Ah, muy bien! Arely, tu plantita, ¿dónde estará la raíz? A ver, ¿dónde estará? ¡Ah, va! ¡Ah, ya te acordás! ¿Cuáles son las hojas? ¡Ah, las partes de la planta, ¿no? Y la florcita. Ah, y el tallo, ¿cuál será? Ah, hasta el fondo. Muy bien, Arely. ¡Aplauso para Arely! Ahora nos vamos en... ¡Matía! ¡Ay, qué hermoso! Su... Su giraja. ¡Ay, ay, ay! A ver, vamos a escuchar a Matías. Un fuerte botella. Aplauso, a ver, para Matías. ¡Ah, bravo, bravo! ¡Oh, hurra, hurra! A ver, Matías, vamos. Expónme tu trabajo, Matías. El cuarto lo que hice es con... con una botella, un talón de, como estábamos, para llenar un calamelo, la este con una botella de aceite flaco, la cabeza con un tono, un litro de rastro de Coca-Cola, la parte de abajo. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, lo has hecho! ¡No, mi hijo! A ver, su cuerpo, su cuerpo... ¡Y todo lo hice de papel! A ver, su cuerpo... ¡Ahí está su cuerpo, su colita! ¿Qué pasa, Matías? Matías, estás exponiendo tu trabajo. A ver, fuerte, hijo, párate. A ver, para preguntarte ahora tu plantita. A ver, sus orejitas, ¿con qué has hecho, Matías? ¡Ah, con cartoncito! ¡Qué bonito le has puesto, ¿no? ¿Y quién te ayuda a pintar? ¡Está precioso! ¡Ah, tu papi lo hizo! ¡Tu mami! ¡Ah, felicitaciones para la mami, ve! ¡Ah, muy bien! A ver, tu plantita... ¿Cuáles serán las hojas? ¡Ahí está la hoja, ¿no? ¿Cuál será el tallo? ¡Ahí está el tallo! ¿Tendrá flor tu plantita? ¡Ah, está saliendo, ¿no? ¡Muy bien! ¿Habrá fruto? ¿Su fruto? ¡No hay todavía! ¡Risín está en crecimiento, ¿no? ¡Uy! ¿Y qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías? ¿A tu macetero? ¡Ah, a ver, a ver! ¡Ah, Giri! ¡Ah, Giri, no! ¡Ah, muy bien! ¡Aplausos para Matías! ¡Muy bien!